Rigo a la casa de los monstruos Antes de la aguja del gran reloj de las doce Halloween, Halloween, truco caramelos Nuestros disfraces tienen que verlos Veamos si podemos adivinar que disfraces usan nuestros amigos ¡Hay alguien en un disfraz! ¡Es Penny! Y miren, adivinen de qué está disfrazado Penny Él es una galleta ¿Cuál es su disfraz? ¡Una galleta! ¡Bien! Hay alguien con un disfraz, es Tico Y miren, adivinen cuál es el disfraz de Tico Él es una... ¡Abeja! ¿Cuál es su disfraz? ¡Una abeja! ¡Bien! ¡Un abejorro! ¡Hay alguien disfrazado! ¡Es Isa, que está allí! ¡Adivinen cuál es el disfraz de Isa! Su disfraz es un... ¡Oso! ¿Cuál es su disfraz? ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Bien! ¡Un oso polar! Halloween Halloween Truco caramelos Nuestros disfraces Tienes que verlo ¡Gracias!